Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por uno de tremenda sobre el futuro de Frenkie de Jong. A pesar de que la gira del FC Barcelona por los Estados Unidos ha estado llena de acción por la incorporación de Robert Lewandowski, también hay otros detalles que han generado sensaciones dentro del club. La operación salida es una de ellas, y los nombres de Frenkie de Jong y Memphis Depay no paran de sonar en el mercado a pocos días de que se dispute el primer clásico de esta temporada. Xavi Hernández está a gusto con ambos futbolistas, aunque entiende la necesidad de liberar masa salarial que tiene la institución. La partida del centrocampista podría reducir en más de 30 millones la carga en sueldos que tiene el Barcelona, mientras que el 9 dejaría en las arcas cerca de 20 kilos, una suma importante para terminar de apuntalar el sector defensivo en las próximas semanas. Sin embargo, Frenkie es el que más intereses genera en Europa, tanto por edad como por calidad. El Manchester United es quien más ha pujado al punto de que varios medios de comunicación aseguran que el Barça y los Red Devils ya tendrían todo pactado por 85 millones, pero sería el propio jugador quien no vería con buenos ojos una salida en esa dirección. Según apunta el portal de Skyport, el medio centro no tendría ningún interés en aterrizar en Old Trafford debido a motivos institucionales y de calidad de vida. Frenkie de Jong no tiene interés en unirse al United porque no le gusta la ciudad y cree que el club funciona de manera errática, apunta el medio en una de sus cuentas oficiales en Twitter. Estas serían las causas principales de que su postura esté firme con respecto a recalar en el equipo de Eric Ten Hag, sumado a que su primera opción es seguir en Cataluña. Con esto sobre la mesa también es importante destacar que el Chelsea también estaría dispuesto a negociar por el traspaso del 21. Thomas Tuchel cree que sería una pieza importante dentro de la plantilla y que podría marcar una era dentro del Stamford Bridge. Además, los azulgrana están interesados en César Azpilicueta y Marcos Alonso, dos futbolistas que podrían ser incluidos en la operación si las dos partes comienzan a trabajar en un movimiento. De Jong preferiría Londres que Manchester, aunque de momento todo está en stand-by, mientras el club trabaja en la activación de la tercera palanca económica. Por tanto, no rotundo del holandés al Manchester United no cede el centrocampista ante los Red Devils. Vamos ahora a hablar de la aporta que se ha pronunciado sobre el posible fichaje de Coundé por el FC Barcelona. George Coundé no será finalmente uno de los fichajes estrella del FC Barcelona de cara a la próxima temporada, toda vez que el conjunto azulgrana, según desvela Elena Condis en la cadena COPE, se habría retirado de la puja que al parecer mantenía desde hace varios días con el Chelsea para hacerse con los servicios del jugador francés del Sevilla, que ahora tiene vía libre para negociar los últimos detalles que le lleven a ser nuevo jugador del Chelsea. A pesar de la activación de la segunda palanca en el día de ayer, el Barcelona, que nunca llegó a realizar una oferta en firme por George Coundé, ha decidido quitarse del medio y poner fin a uno de sus grandes culebrones del mercado de fichajes, concentrándose ahora en la llegada de César Filicueta procedente precisamente del Chelsea. Siendo este un movimiento cuyo efecto dominó podría derivar en la oficialidad del acuerdo entre el conjunto inglés y Coundé para que el jugador de 22 años se convierta en uno de los nuevos líderes defensivos del equipo que dirige el alemán Thomas Tuchave. Por tanto, el Barcelona, que también reconoce que el francés acabará en el Chelsea,